El club atlético Boca Juniors acaba de perder 2 a 0 con Belgrano de Córdoba, partido de fin de ciclo que termina siendo así, porque Diego Martínez renunció a su cargo y no es más el entrenador de Boca. Veremos qué pasa en esta semana, qué decisión tomará la dirigencia para ver quién se hará cargo del cuerpo técnico de Boca de aquí a fin de año, si es un nuevo interino o si directamente es un entrenador para proyectar todo lo que resta del año. Antes de hablar del partido, yo creo que la decisión de Diego Martínez en renunciar es lo mejor que le podía pasar a Boca, porque Diego Martínez terminó con un ciclo recontra cumplido, desgastado, sin respuestas futbolísticas ni anímicas y se veía un Boca triste, un Boca apático, un Boca bastante pobre en lo futbolístico, que Diego Martínez ya no tenía cómo revertir la situación. Dicho esto, yo creo que si hay que enumerar y responsabilizar a algún que otro sector en el mal presente de Boca, en el pésimo presente de Boca, yo creo que Martínez es el punto número 3 recién, o si querés el punto número 2, pero está Martínez punto número 3, que renunció, jugadores punto número 2 y dirigencia punto número 1. Creo que el espantoso presente de Boca se explica de esa manera. Un año donde Boca ha tomado muchas malas decisiones dirigenciales, un año donde los futbolistas de Boca en la mayoría de los partidos no han dado la cara, y un año donde el entrenador termina en un ciclo desgastado. ¿Por qué creo que es una buena decisión que Martínez se vaya de Boca si creo que no es el máximo responsable? Porque es el único cambio realista que podés hacer. Boca no puede cambiar de dirigencia, Boca no puede cambiar de jugadores en este momento. Lo único que podés cambiar en este momento es el entrenador. Y el entrenador de Boca, que es responsable en lo mal que jugó Boca hoy, que es responsable en el presente que tiene Boca hoy, claro que lo es, termina renunciando, pero lo que yo considero es que si Boca sigue manejándose de esta manera, va a venir otro entrenador y Boca va a seguir estando como está, en un mal momento, en un mal presente. Que esto ojalá que sirva para que haya cambios y cambios de verdad, cambios drásticos, cambios de los cuales Boca pueda tener un proyecto a largo plazo futbolístico y un proyecto a largo plazo dirigencial. Que entiendan que lo que están haciendo hasta ahora está siendo muy malo, que este 2024 de Boca es un año malísimo, y si Boca gana la Copa Argentina, ojalá, o Boca se clasifica a la Copa Libertadores, ojalá, sigue siendo un año malísimo, sigue siendo un año malísimo. Entonces, si vamos a cambiar de entrenador, yo estoy a favor de que se vaya Martínez, capaz agarre un interino de aquí a fin de año, o capaz viene un entrenador que Boca va a buscar directamente, eso lo sabremos con el pasar de las horas, pero tienen que haber cambios, cambios importantes. Escuchar más al entrenador en los mercados de pases, no traer cualquier tipo de futbolista, y que Boca verdaderamente sea una unión entre dirigentes, entrenador y jugadores. Entonces, ¿esto se podrá hacer? No lo sé, pero Boca lo debe hacer si quiere mejorar, porque manejándose de esta manera, venga quien venga, Boca va a seguir estando mal. Martínez es responsable, sí, pero no se crea que cambiando de entrenador el problema está solucionado. Boca tiene que traer otro entrenador, y Boca tiene que mejorar muchas cuestiones, puertas adentro, que la está manejando muy mal. Dicho esto, vamos al partido de Boca contra Belgrano, ahora sí. La realidad es que Boca jugó un partido muy malo, un primer tiempo donde se lo veía mejor parado defensivamente que otras veces, pero que no terminó pateando al arco, porque Boca en el primer tiempo no pateó al arco, y un segundo tiempo en el cual Boca jugó bien durante 6 minutos 43 segundos. Lo conté. Es el tiempo que jugó bien Boca en el segundo tiempo. Generó dos jugadas muy claras, una de Changuito Ceballos, que controló y atajó al arquero, luego una gran jugada colectiva por dentro, y después el cabezazo de Cavani con centro de Zenón. De ahí en adelante llega el penal que hace Figal, que ya sería tonto de mi parte caerle a Figal cuando todos los defensores centrales que tienen Boca se mandan a este tipo de cagadas. Sacando a Anselmino, tanto Rojo, como Figal, como Elema, a lo largo de este año han tenido errores de este estilo, y son errores que Boca los paga caro. Llega el penal de Figal, bien sancionado el penal, porque es un penal estúpido, pero penal en fin. Ataja a Bray en el rebote, lo mete Jara, y de ese momento en adelante fue todo el Belgrano. Boca es un equipo sin reacción. Se puso 1-0 el Belgrano, se puso 2-0 el Belgrano, y estaba más cerca del Belgrano, de meter el 3-0 que Boca de descontar. Creo que eso te explica a la perfección lo que fue el partido de Boca. Boca estuvo más cerca de comerse una goleada que de poder empatar el partido, o de poder descontar siquiera. Entonces, creo que el partido de Boca, en el desarrollo, terminó siendo espantoso. Boca vuelve a jugar mal, suma su tercer derrota consecutiva. Es un partido tan malo que termina siendo fin de ciclo. Varios jugadores, que ahora haremos uno por uno, bajaron su nivel, evidentemente. Y considero, sinceramente, que si Boca quiere mejorar, en el corto plazo, de acá a fin de año, con este plantel, con estos jugadores, y con el nuevo entrenador que llegará, lamentablemente Boca tendrá que agarrarse de los resultados. Boca, en este momento, está al límite, al punto de que no podrá hacer el famoso proyecto a largo plazo en este momento. Porque el que agarre ahora, agarra un fierro recontra caliente, un año empezado, ya por terminar, con un plantel que no está a la altura de Boca. Boca no tiene un gran plantel Boca para mí. Para mí, Boca en este mercado de pases terminó trayendo muchos jugadores, pero ninguno de jerarquía. Entonces, Boca termina teniendo un plantel peor que el de antes. Y el de antes tampoco era la gran cosa. Entonces, con el plantel que tiene Boca, yo creo, que si bien está lejos de lo que la economía y la exigencia del club requiere, le debería alcanzar para quedar quinto en una tabla anual de un fútbol argentino donde la mitad de los equipos no tienen ni un 5% de los ingresos que tiene Boca. Creo que de aquí a fin de año, lamentablemente, van a mandar los resultados como siempre, ¿no? Pero lo que voy es que Boca no va a poder apostar a un proyecto en este momento. Porque los resultados surgen. Y el que agarre, que no sé quién va a ser, agarrará un fierro caliente. Después, si vamos a lo que fue el uno por uno, aprovecho para hacer el uno por uno de los jugadores de hoy. A ver, en el arco estuvo Leandro Bray. Primer gol, ataja el penal en el rebote con Viertejara. Segundo gol, no tiene responsabilidad. A pesar de atajar el penal y a pesar de no tener responsabilidad en ninguno de los dos goles, tuvo grandísimas atajadas. Hoy Bray salvó a Boca de comerse una goleada. Tuvo buenas atajadas y por más que Boca haya perdido 2 a 0, yo creo que Bray tiene que seguir siendo titular en este equipo. Vamos con la defensa. Varinaga, Jorge Figal, Anselmino y Lautaro Blanco. El partido de Varinaga a mí no me gustó. Yo creo que Juan Varinaga viene a cumplir una función en este plantel que obliga lamentablemente a Boca a tener que atraer un jugador de esas características. No me interesa matarlo a Varinaga porque recién llegó y porque está lejos Varinaga de ser responsable del momento crítico de Boca. Pero la realidad es que Varinaga vino a Boca a ser suplente y es difícil traer un 4 suplente que sea un crack más sabiendo que tenés a Blondel que a mí me parece un buen jugador pero que está lecionado. Si todo sale bien a partir de la noche que viene Varinaga sería el tercer lateral derecho de Boca entonces yo no puedo exigirle a Varinaga que sea Cafú dicho esto su partido no me gustó dicho esto el suplente debería estar a la altura. También considero que tampoco hay mucha responsabilidad de él en el mal partido que tuvo teniendo en cuenta lo mal que salió Boca a la cancha lo improvisado que fue el juego nadie jugó bien hoy lo perdido que está el equipo y es complicado también entrar a un equipo de esas características también considero por rescatarle algo bueno a Varinaga que por lo menos hubo mucha jugada donde fue para adelante mirá lo que tengo que resaltar pero por lo menos lo intentó yo creo que si Varinaga viene a ser suplente de Adíncula tendría que haber llegado tres meses antes de cuando llegó porque Varinaga llega a Boca el 30 de agosto Medel llega a Boca dos meses y medio antes es decir que Varinaga podría haber llegado a Boca apenas comenzó el mercado de pases y quizá el partido de hoy hubiese sido mejor pero bueno Boca falla en planificación Boca termina improvisando los termina sobrepagando a Varinaga y Varinaga ganó ningún fenómeno y creo que su partido de hoy tampoco fue bueno dupla central arrancando por Jorge Figal mal partido mal partido de Figal como la mayoría de los partidos que jugó este año entre lesiones y entre cambio de posición porque hubo partido que jugó lateral derecho Figal ha tenido más partidos malos que buenos en este año es el famoso jugador irregular en Boca tuvo varios ciclos tuvo un ciclo donde era bueno tuvo un ciclo donde era malo y hoy creo que Figal vuelve a ser un jugador con errores defensivos que ha tenido durante todo el 2003 y que sigue teniendo ahora hubo una parte del año pasado donde Figal parecía que era el único defensor que daba la cara por Boca pero este año Figal las veces que le tocó jugar no lo hizo bien hoy volvió a jugar mal responsable directo en ambos goles termina siendo un penal insólito y Boca debe apuntar ahí Boca debe apuntar a mejorar la defensa central porque evidentemente con lo que tiene no le alcanza Boca siempre tiene un problema defensivo siempre o de Figal o el Lema o el Rojo o el Chiquito Romero pero o Advincula expulsado contra Cruzeiro pero a Boca siempre le falla algo en lo defensivo no sé cuándo fue la última vez que dije bien Boca defensivamente está muy bien Boca en lo defensivo no sé cuándo fue la última vez es más lo voy a buscar voy a buscar en este proceso momento la última vez que la defensa de Boca tuvo un buen partido con Belgrano perdiste con River perdiste con Racing perdiste con Talleres emparaste 1 a 1 pero fuiste un desastre con Central ganaste 2 a 1 metiéndote atrás con Estivantes emparaste 1 a 1 y casi lo perdí por unos 6 milímetros con Cruzeiro perdiste con San Lorenzo ganaste 3 a 2 dos goles de penal con Cruzeiro ganaste 1 a 0 bueno la última vez que Boca hizo un buen partido defensivo fue el 15 de agosto perdón sí sí el 15 de agosto contra Cruzeiro pasó un mes y medio de ese partido y antes venía de empatar con NB de Rivadavia de empatar con Barraca Central de empatar con Instituto en fin yo creo que Boca defensivamente termina teniendo muchos errores este año y Fegal no es la excepción hoy ha tenido un mal partido Anselmino sinceramente creo que fue lo único zafable de lo defensivo de Boca un tipo que tendría que haber jugado mucho tiempo antes en mi opinión pero creo que Anselmino termina siendo lo más rescatable de este equipo y de los pocos futbolistas que deberían tener en el próximo partido digo su lugar asegurado en el once titular con el nuevo entrenador que llegará tiene que jugar Anselmino yo creo que hay que partir con esa base el número 3 fue Lautaro Blanco que sinceramente no me gustó su partido yo creo que es difícil detallar un mal partido de Lautaro Blanco porque quieras o no ha tenido un gran año en líneas generales y ha sido una solución para muchos problemas de Boca a lo largo del año pero para mí Blanco bajó el nivel en comparación de lo que fue el primer semestre y para mí hoy Blanco está menos determinante está menos criterioso a la hora de centrar fíjense que hay muchas jugadas que Boca termina desperdiciando por un mal centro cuando era lo mejor que tenía y para mí Blanco futbolísticamente se lo nota peor que en el primer semestre creo que la mayoría de los jugadores de Boca tuvieron un bajón futbolístico y Blanco es uno de ellos en la mitad de la cancha Boca jugó con Milton Delgado y Toto Belmonte de doble 5 Milton Delgado y Toto Belmonte de doble 5 ¿por qué me agarro la cabeza? porque me parezco mal jugador Milton Delgado porque me parece un mal jugador Toto Belmonte no por la improvisación que hay en Boca el último partido Boca jugó en la mitad de la cancha doble 5 Paul Miramón ahora Belmonte Delgado es todo un manotazo de Aguado nunca es poner a Milton Delgado porque corresponde que juegue no Milton Delgado va a entrar contra Rides perdiendo la monera faltando 5 minutos va a jugar contra Independiente Delgacio porque no ha notado en los refuerzos va a jugar contra Belgrano después de perder dos partidos seguidos en el último partido del entrenador Bray lo mismo o sea improvisas tanto que hasta inclusive termina siendo contraproducente para los pibes exponerlo de esta manera aún así el partido de Milton Delgado me gustó lo que menos voy a hacer en esta opinión es agarrármelo con Milton Delgado o con Bray que son pibes de club que terminan dando la cara por un mal manejo de los dirigentes por un mal manejo del entrenador y que inclusive no jugaron mal deben ser de los pocos que se salvaron pero verdaderamente Milton Delgado que encima termina saliendo para colmo Milton Delgado termina saliendo por Milton Jiménez un cambio bastante lógico del entrenador de Boca o mejor dicho del ex entrenador de Boca y el partido de Toto Belmonte a mí tampoco me convenció creo que Toto Belmonte todavía no encontró un lugar Boca no encontró un lugar que le resulte cómodo para jugar Toto Belmonte es un jugador que se caracteriza mucho más por el sacrificio físico que por la técnica pero aún así tampoco se vio Toto Belmonte que te colabora actitudinalmente o físicamente creo que en un equipo perdido es muy difícil de sacarse sinceramente tampoco me gustó su partido después llega el turno de Medina que Medina salió al minuto 37 por lesión y hasta ese momento la verdad que no estaba teniendo un buen partido hoy Medina no estaba jugando bien se termina lesionando veremos que termina siendo su lesión pero tampoco le salva Medina hoy llega el turno de Kevin Zenon que tampoco tuvo un buen partido y no me interesa defender a Kevin Zenon a mí de verdad lo digo Boca es muy grande como para tener que defender a Kevin Zenon pero que Kevin Zenon haya terminado el partido jugando de doble 5 te explica todo agárratela con Zenon si querés pero Boca termina jugando 4-2-4 Ceballos de extremo Merentiel de extremo Cavani Milton Jiménez y un doble 5 Belmonte Zenon y arrancó jugando por izquierda y por derecha y por el medio entonces tuvo un buen partido Kevin Zenon si tuvo un buen partido Kevin Zenon bajó el nivel Kevin Zenon si bajó el nivel Kevin Zenon todos bajaron el nivel pero tengo la ilusión de que Boca con un proyecto futbolístico más serio encuentra en Kevin Zenon este jugador diferente que le hace ganar partidos mientras tanto a seguir esperando que Boca tenga más seriedad y después llega el turno de la delantera Merentiel y Edinson Cavani no me gustó el partido ninguno de los dos para qué voy a caretearla creo que Merentiel capaz no está con la confianza que tenía que estaba antes Boca también le ha generado muy poco en la transmisión era un dato que la verdad también explica mucho la actualidad de Boca Merentiel en los últimos dos partidos River y Belgrano jugó todos los minutos posibles los 180 minutos pateó una vez solo al arco ¿saben cuándo? al último minuto recién en la última jugada del partido que casi la manda el córner entonces cuando tu delantero que más goles hizo en el año termina perdiendo la confianza de patear o mejor dicho ni siquiera genera jugadas no él sino el equipo para que pueda decidir es complicado y la que le queda tampoco optó por patear sino por devolverle una pared que no existía a Ceballos creo que Merentiel bajó también el nivel pero también es más producto el problema que hay interno en Boca de futbolístico que culpa él en mi opinión a ver para diferenciar yo creo que el mal momento de Figal o el mal partido de Figal es porque Figal ha demostrado en reiteradas ocasiones que no está a la altura de la camiseta de Boca el mal momento de Zenón o de Merentiel para mí es más producto por el mal momento del equipo que responsabilidad de ellos si quieren podemos poner el dedito y decir vos estás jugando mal pero no es casualidad que todos jueguen mal tampoco y después es el turno de Cavani que tampoco tuvo un buen partido creo que a Cavani lamentablemente le están pesando los años para mí Cavani es un jugador de jerarquía para mí Cavani es un jugador que personalmente solo tengo mucho aprecio porque siento que es un jugador que fue una estrella mundial durante muchos años y vino a Boca y vino bien el tema es que ya estando más de un año en Boca un año y medio ya se lo nota sobre exigido físicamente Cavani se lesiona seguido Cavani le cuesta completar una serie de partidos y futbolísticamente también si bien tiene cosas de crack hay destellos que no se llegan a apreciar y yo creo que eso también le juega una mala pasada no sé qué decisión debería tomar Boca con Edinson Cavani sé por mí que se quede un año más que sea el capitán que sea el que acomode un poco todo esto puertas adentro y que si tiene que ser suplente que sea suplente no mucho más que eso sinceramente después entró atención a los cambios que hizo Boca yo minuto 84 Boca iba perdiendo 2 a 0 y entró Saracci por blanco y Martegani por Cavani ahí me recontrolucioné para ganar el partido pero no se dio entró Saracci que hizo poco y nada entró Martegani que hizo poco y nada y Martegani también es producto de el mal manejo de Boca en el mercado de pases y el mal manejo de Boca en la organización futbolística ¿por qué digo esto? a mí Agustín Martegani es un jugador que en líneas generales no me termina de convencer lo quiero decir a mí Martegani no me convence futbolísticamente ¿por qué no lo responsabilizo a él? ¿o por qué no apunto a él? porque por más que a mí no me convence primero capaz el chabón termina siendo un crack y me cierra el culo y segundo creo que en todo caso el problema es ir a buscarlo a él no tanto la culpa de él en jugar en Boca dicho esto Martegani es un futbolista que Boca trajo en el mercado de pases para que sea de recambio contra Crucero en la bombonera partido importantísimo Martegani entra del banco de suplentes hace un buen segundo tiempo Boca gana ese partido después fue titular fue titular llega el partido con Talleres va de arranque es un desastre y después de ese partido comió banco todos los partidos y ahora entró 5 minutos Belmonte lo mismo jugó 5 partidos después desapareció o sea a lo que voy es que acá nos damos cuenta que la planificación de Boca no tenía un final feliz si vos tenés un jugador que lo ponés 3 partidos seguidos después lo burrás tenés otro jugador que es 5 que lo ponés de 8 es improvisación constante y eso en un club como Boca o en cualquier club de mundo en realidad pero en un club como Boca donde la derrota se agranda mucho más se termina pagando caro y termina siendo muy evidente también después entró el changuito Ceballos por Medina al nudo 37 y creo que al igual que el superclásico Ceballos entró bien entró motivado entró e hizo lo que capaz más le faltaba en sus juegos ser más determinante Ceballos hoy entró y tiró 3 gambetas seguidas eso lo hizo siempre Ceballos es un excelente gambeteador lo que le falta es ser más determinante pisar más el área hacer más goles asistir más y tanto con River como hoy ha tenido jugadas claras para convertir ha generado juego asistió entonces esta versión de Ceballos a mí personalmente me ilusiona y espero que si Boca cambia de esquema Ceballos sea tenido en cuenta entró también Milton Jiménez minuto 69 bueno Milton creo que debe ser de los pocos que zafan porque la vez que le tocó jugar lo hizo bien metió varios goles sigue siendo suplente pero la verdad que no tendría mucho sentido que me la agarre con él pero en fin yo creo que el gran problema de Boca entre otras cosas porque Boca tiene muchos problemas lamentablemente el gran problema de Boca termina siendo que se conformó con poco ese es mi análisis si quieren resumirlo en palabras para mí en este mercado de pases Boca se conformó con poco en los jugadores que trajo porque para mí ni uno es de jerarquía y también en el plantel que tenía porque la mayoría de ese 11 que jugaba bien y que salía de memoria bajó el nivel y ahora que eso bajaron el nivel los suplentes que trajiste vinieron a ser suplentes vinieron a hacer recambios vinieron a jugar 20 minutos y cuando tienen que jugar de arranque demuestran que evidentemente la camiseta de Boca les queda grande no te digo a todos también sería injusto de mi parte sacar una conclusión final de cada refuerzo si llegaron ayer al club y si jugaron tres partidos pero creo que el error de Boca en este mercado de pases en parte fue apostar tanto a jugadores que pueden venir a rendir y no entregar jerarquía hoy Boca tendría que tener un plantel mejor del que tiene si vos ves el plantel que tiene Boca te darás cuenta que para su situación económica debería estar mucho mejor de lo que está en cuanto a los jugadores que tiene Boca tiene todo para tener mucho mejor plantel del que tiene por eso creo que Boca se terminó confirmando con muy poco y bueno es evidente el resultado mucho más no podré decir vamos a ver qué pasa vamos a ver quién carajo asume vamos a ver si verdaderamente hay una reflexión interna en el mundo Boca dirigencial y arrancan a manejarse de una manera correcta y vamos a ver también si algunos futbolistas tienen orgullo y dicen estoy jugando en Boca debería rendir mejor de lo que estoy rindiendo porque la verdad es que de este plantel vos me decís a cuántos verdaderamente el hincha de Boca banca mucha respuesta no tengo para darte creo que es un plantel que está en deuda un entrenador que estaba en deuda que ya se fue vamos a ver quién viene una dirigencia que está recontra en deuda por el año que está teniendo Boca algo que me preocupa a mí también y con esto cierro análisis es que Boca no puede permitirse quedarse afuera de la Copa Libertadores otro año y hoy por cómo están las cosas Boca está más afuera que adentro de la próxima Copa Libertadores y no clasificar la Copa Libertadores por un montón de cuestiones es un fracaso absoluto imagínate dos años seguidos si Boca no juega la Copa Libertadores del año que viene punto número uno va a tener mucho menos puntos para jugar el próximo Mundial de Clubes porque esta Libertadores Boca no la juega pero ya que clasificó el Mundial de Clubes ya de por sí el próximo Mundial de Clubes ya tenés una Copa menos para sumar puntos punto número dos económicamente jugar la Copa Libertadores es algo que como institución te termina salvando Boca por llegar a la final del año pasado recibió casi 30 millones de dólares ¿sabes lo lejos que está de generar eso Boca por ganar un torneo del fútbol argentino o por pelear la Copa Argentina o por ganar la Sudamericana en cuanto a ingresos la Libertadores es importantísimo y punto número tres obviamente por lo deportivo que es lo más importante al fin y al cabo ¿no? deportivamente Boca no puede pelear la Sudamericana por segundo año consecutivo o enfocarse en la Liga o en la Copa Argentina y estar otro año sin jugar la Copa Libertadores no debería darse ese lujo si las soluciones las tiene entonces creo que es muy preocupante que Boca con el año que está teniendo que es muy malo tenga la chance encima de no clasificar a Libertadores ¿por qué es muy preocupante? porque este año es una mierda para Boca si no clasifica a Libertadores de año que viene de año que viene te dimos a hacer una mierda haga lo que hagas va a ser malo si no juega a Libertadores que algunos me dirán ¿y para qué querés jugar a Libertadores? si con todos los quilombros que tiene Boca tampoco va a ser mucho ahí se cambia la ecuación porque si Boca juega a Libertadores yo creo que apuntaría a eso traería más jerarquía y también es verdad que lo mismo decía en los 2003 cuando Boca arrancó el año jugando para el OJETE que perdió con Instituto con Colón con no sé quién mierda ¿para qué hablar de la Libertadores si no vas a pasar fase de grupos? a la final llegó Boca entonces cuando estás en la Libertadores es otra cosa quieras o no y Boca tiene que jugar la Copa Libertadores como sea y la verdad que es triste que Boca tenga que exigir jugar la próxima Copa Libertadores porque para lo que es Boca para lo que es Boca la tabla anual los cinchia de Boca ni tendríamos que saber qué es tenés que clasificarse o por salir campeón o porque tenés 10 puntos de diferencia contra el cuarto de la tabla anual y lamentablemente por cómo está la situación Boca está más afuera acá adentro por ahora veremos si levanta fechas de sobra hay queda la Copa Argentina en el medio que está en cuarto de final enfrentará gimnasia pero bueno muchas cosas muchas cosas hay que analizar no voy a pensar más a futuro voy a dejar que siga el día a día voy a esperar que Boca pueda o voy a desear mejor dicho voy a soñar con que Boca pueda levantarse de este horrible momento que está atravesando y que termina este año que está siendo muy malo para Boca muy malo